Con 54 años de historia, la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México es considerada la de mayor afluencia. Su rehabilitación podría servir para alcanzar a transportar a un millón de usuarios. La rehabilitación y modernización de la Línea 1 del Metro permitirá que todos los días traslade a más de un millón de usuarios, indicó Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo. Se trata de una cifra histórica porque el máximo de personas transportadas durante un día en sus 54 años de operación ronda los 900 mil usuarios. La Línea 1 entraría en la élite de líneas de metro en el mundo que transportan más de un millón de usuarios al día. Solo algunas líneas chinas, rusas, brasileñas e hindús alcanzan esta cifra. Calderón explicó que transportar más de un millón de usuarios al día será posible debido a la mayor cantidad de trenes en operación y a la reducción de tiempos en los traslados. La nueva Línea 1 estará operando con 39 nuevos trenes, a diferencia de los 22 con los que estábamos operando antes de este cierre. Eso por sí solo da cuenta de una ampliación de capacidad muy importante. La otra es el nuevo sistema de control. Permitirá reducir los tiempos de espera en estaciones, garantizar que cada tren estará pasando en no más de un minuto y medio y garantizar que los trayectos de punta a punta, en lugar de hacerlos en una hora y media, se estarán reduciendo sustancialmente a una hora o una hora diez. La Línea 1 está siendo sometida a un proceso de rehabilitación sin precedentes con una inversión superior a los 37 mil millones de pesos que contemplan la intervención y el mantenimiento durante 19 años. Se modernizan todos los sistemas como vías, señalamientos, comunicación, control, suministro eléctrico y trenes. Calderón informó que el programa de obras marcha en tiempo y se espera que en marzo inicien las pruebas de los diferentes sistemas y trenes. El director del Metro indicó que no hay precedente en el mundo de una intervención como la que se está realizando en la Línea 1. Una intervención de esta magnitud, hasta donde yo he podido estudiar y revisar, no existe precedente de cerrar media línea, 10, 11 kilómetros y hacer una intervención completa. Por eso decimos, esto no es nada más una rehabilitación, es construir, hacer, instalar una nueva línea. No hay antecedentes. Calderón aprovechó para agradecer a los usuarios por las molestias que ocasionan las obras. Agradecerles su comprensión y garantizarles que a la apertura de la nueva Línea 1 contarán con un servicio confiable, rápido y sobre todo seguro. Que la seguridad es algo que estamos cuidando en todos nuestros sistemas. Con información de Jonás López, Imagen.